¿Y qué le digo? En este momento le pido que ponga muchísima atención porque nos estamos vistiendo de manteles largos. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Juan Miguel Zunzunegui. Cuesta trabajo presentarlo porque es un hombre de muchas facetas. Es licenciado en comunicaciones, es escritor, un loco como él mismo lo dice en su libro. No crea que yo lo digo de viva voz. Nos va a hablar precisamente ahora de este libro que es El Evangelio según Luzbel. Bienvenido. Hola, Paola. Pues encantado de estar aquí. Oye, primero quiero empezar por preguntarte algo y es que muchas veces los mexicanos decimos que toma las cosas de quien vienen. Entonces yo quiero que primero ellos se enteren de quién es Juan Miguel Zunzunegui. Porque has hecho un cambio muy importante a lo largo de los libros que has escrito. Han sido varios. Ahorita nos vas a platicar cuántos han sido y cómo empezó este proceso, tanto de tu preparación como de tu cambio. Porque hoy hemos visto en este escritor, en estos libros, diferentes Juan Miguel Zunzunegui. Pues mira, justo de hecho mis editores fueron los primeros que dijeron, ¿y esto qué? ¿y qué te pasó? ¿y en quién te convertiste? Y por eso en El Evangelio según Luzbel, antes del libro como tal, del texto, hay un prólogo donde básicamente trato de responder esa pregunta. Porque bueno, pues yo soy de las geopolíticas, religiones, de todo. Y pues bueno, este es mi libro número 15. Pues me he dedicado a, sobre todo a la historia, ¿no? Historia de México, novelas históricas. Pero digamos que en esa época de tanto estudio, también de pronto me hice demasiado, ¿cómo te lo diré? Arrogante en términos intelectuales y en términos de ego. Y de pronto estudias mucho, crees que sabes mucho y tú crees mucho. Y pues no, estás absolutamente equivocado. Pero bueno, pues la vida te va dando los golpes y si puedes aprender de ellos, pues maravilloso. Y el golpe que me dio la vida a mí fue un infarto cerebral. Y el infarto cerebral, pues me puso a reflexionar, a meditar y pues a meterme en un mundo mucho más espiritual. Y pues ahora, sin abandonar la historia, que es finalmente lo que yo hago y de lo que escribo, siempre es con un toque muy místico, muy espiritual y tratando de dejarle algo siempre muy lindo, muy positivo a la gente. Con la historia, porque me parece que la historia determina en gran medida lo que somos. Y que sí que podemos aprender de ella si la entendemos. Que creo que en general nunca se nos enseña la historia para que aprendamos de ella. Pero creo que puede ser un gran camino a la liberación personal. Es decir, parece que pasaste de ser un hombre que lo quería saber todo a uno que quiere desaprender un poco, un tanto. Básicamente. Nos dices de todo lo que has estudiado, pero ahora de este cambio que has hecho a través de la meditación. Y quiero preguntarte, ¿por qué el Evangelio según Luzbel? ¿Quién es Luzbel en este libro? Porque muchos ven que traigo el libro en mano en los tiempos que lo estuve leyendo y me decían, Oye, ¿cómo estás leyendo eso? ¿Cómo que Luzbel? O sea, ¿el diablo? Platícanos un poco, ¿quién es Luzbel en este libro? Pues mira, dato interesante. Bueno, Luzbel representa... Mira, la gente lo relaciona con algún nombre del demonio. En la Biblia no aparece el nombre Luzbel. Eso es de la mitología aramea de hace miles y miles de años. El nombre significa la luz de Dios. Y en mi texto, porque finalmente es una cuestión mitológica, Luzbel representa la conciencia. Entonces, toda la premisa del Evangelio según Luzbel es que los humanos nunca supimos detener nuestro estado constante de guerra y acabamos con todo el mundo y acabamos, nos autodestruimos. Y estamos al final de los tiempos. Ahí empieza el Evangelio según Luzbel, en algún lugar de Medio Oriente, muy cerca del fin de los tiempos, cuando únicamente sobreviven dos seres humanos. Y los últimos dos sobrevivientes de la especie humana se encuentran con Luzbel en una caverna. Y justo ahí va a empezar el tema de enterarte quién es Luzbel, si es o no es el demonio o qué demonios, ¿no? Y entonces Luzbel se lleva a los últimos sobrevivientes de la especie humana a un recorrido desde el origen del universo hasta el final de los tiempos para enseñarle a los seres humanos todos los errores cometidos por la humanidad, particularmente el error de la guerra. Y pues bueno, eso es básicamente gira en torno a la historia de Medio Oriente, todas las guerras de Medio Oriente desde el inicio de la civilización hasta el siglo XX. Pero pasan pues todas las religiones, todas las filosofías, todos los movimientos místicos. Hay mucho de ciencia, mucho de física cuántica. Al final es un libro que creo que te explica todo lo que es la humanidad, todo lo que es el pensamiento humano. Y lo grande es que podemos llegar a ser si logramos no autodestruirnos, que eso es una cosa bien importante. Tenemos que evitar nuestra autodestrucción porque no nos damos cuenta, somos tan inconscientes que pensamos que aunque nos estemos matando todos contra todos no va a pasar nada. Y pues vaya, si seguimos el camino en el que estamos no nos va a ir nada bien, ¿no? ¿Qué género dirías que es este libro? Yo lo encontré dinámico, lo encontré vivido como si fuera una novela a través de la voz de Luzbel, pero también muy sustancioso, muy informativo, como si fuera casi un documental. O sea, sentía que mientras iba a través del libro iba aprendiendo cosas, pero también en el ámbito, por ejemplo, en el filosófico. Es decir, pasa por lo filosófico, por lo documental, por la novela. ¿Qué género es para ti? No tiene género. Yo digo que es como el hijo ilegítimo de la novela y el ensayo porque, es decir, tiene una ficción. Es Luzbel, fin de los tiempos, destrucción de la humanidad, un viaje cósmico desde el principio de los tiempos hasta el final. Obviamente es una ficción, pero no es propiamente una novela porque al final, con esta pequeña ficción como pretexto, pues justo Luzbel va dando una serie de lecciones históricas, religiosas, filosóficas, ¿verdad? Y que entonces parece algo más a un documental o a un ensayo, pero siempre con este toque fantasioso. Es una mezcla muy rara, con mucha metáfora, con mucha mitología, con mucha poesía, que sea fácil de leer y que te vaya dejando por lo menos una sacudida de mente en cada página. Yo nada más quiero, me costó trabajo escoger una de las frases, pero bueno, voy a aventar una de ellas para compartirle a la gente parte de lo que pueden encontrar en este libro. Y dice así, dice, el cómo comenzó este universo es una pregunta para la ciencia. El por qué no tiene respuesta para la mente humana. Es un misterio. El hecho es que la existencia existe y hay que descubrir para qué. Pues imagínate nada más la chamba que tenemos los seres humanos, ¿no? Descubrir. Es que hay preguntas que la ciencia puede responder, por supuesto, cómo empieza el universo, pero por qué, para qué, por qué hay una existencia pudiendo no haber nada, para qué estamos aquí, la vida tiene sentido, la vida no tiene sentido, hay un dios, no hay un dios, si lo hay, qué quiere de nosotros, y por qué tenemos la obsesión que tenemos con la guerra y no dejamos de pelearnos desde el inicio de nuestra especie, ¿no? Entonces, pues sí, se van a encontrar una mezcla de todo, pero sobre todo creo que es un camino para la paz interior. Sí, exquisito. Creo que esto último que acabas de decir, sin querer, nos metemos en el mundo de la guerra y terminamos con un sentimiento de siempre hay forma de volver a ser algo como humanidad y recuperar esa pureza, ¿no? Claro, es atravesar la guerra para darnos cuenta. O sea, tenemos que padecer, aparentemente tenemos que padecer la guerra en carne propia para entender que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, aquí es una forma de que la gente que lo está leyendo padezca la guerra, porque creo que la sufres cuando lo lees. O sea, te das cuenta de la destrucción que hemos causado, pero también te das cuenta de que eso es porque estamos muy confundidos, porque también te das cuenta que el ser humano simplemente es ilimitado, que tenemos unas capacidades divinas. Juan Miguel Zunzunegui, pues ya tenemos esta tarea, esta tarea de hacer un ejercicio de conciencia, porque precisamente creo que es eso, y por qué no, yo los invito a hacer lo que a mí me pareció correcto, porque no hubo manera de no hacerlo, es tener pluma y papel a un lado, porque si es un ejercicio de conciencia, también nosotros somos parte de este libro, de esta novela, de esta filosofía, de esta historia. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Bueno, pues ahí está Juan Miguel Zunzunegui y el libro El Evangelio según Luzbeli. Nos vemos rápidamente. Un corte y al regresar tenemos sus opiniones. ¿Qué es lo que usted cree que ha pasado ahora en la historia de nuestro planeta? Volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós. Adiós.